En México, las personas usuarias de drogas y las personas con discapacidad psicosocial son privadas del derecho a tomar decisiones por cuenta propia, lo que generalmente se traduce en internamientos y tratamientos forzados. Por eso, ante la CIDH, diferentes colectivos pedirán al Estado mexicano un modelo de atención que respete los derechos humanos. Entérate. Gracias.